Hola, ¿qué tal? Suscríbete si no lo has hecho ya, activa la campanita de notificaciones, coméntame lo que quieras, dale a la manita arriba y que más, que más, que más y comparte mis vídeos porque de verdad funciona. Que la URL del canal Adelante Mariamy, rule por Google, funciona. Así que suscríbete, no pierdas tiempo, ya, 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 aquí abajito, aquí abajito. ¡Chao! Hasta ahora, dentro vídeo. Hola, ¿qué tal? Espero que muy bien o estoy la bienvenida un día más a mi canal Adelante. Por fin ya consigo sacar un ratito libre para hacer este haul de compritas de hace dos o tres días. De verdad, no me da la vida, no sé qué hago, qué organigrama tengo tan malo en la agenda, que no hay forma de sacar tiempo para hablar de todos estos perfumes. Realmente, más que hablar, os los voy a enseñar un poco las compras que he hecho. De novedades en Julia, pues las tenían, yo creo que todas, pero también es cierto que tenía unos precios que le dije a este precio, a este precio lo siento, pero no. Si bajan, me dice, sí, yo creo que dentro de una semana o dos ya habrán bajado, pues a un precio equivalente al de otras perfumerías. Os dije, si los traes, pues lo compraré, pero si no, va a ser que no. Permitidme un inciso para saludar a este valle de Baracaldo, un abrazo enorme, un beso muy grandote, musubat. Y nada, espero que me sigas viendo este en el canal adelante, que compartas mis vídeos para que podamos seguir, pues eso, adelante con mucho ánimo. Así que muchas gracias por seguirme. Vamos allá con las compritas que he hecho estos días. Me voy a poner gafas de ver para leer bien las cajitas. Las tengo todas cerradas, con lo cual, ja, 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 he encontrado un cuchillo. Fenomenal. Vamos a empezar con alguno de Guerlain, ya que repuse bastantes de Guerlain. Así que voy a empezar con el primero, eau de toilette, vol de nuit, como vuelo, vol de nuit, que es vuelo de noche. Espérate, vol, igual es robo de noche. Pues ahora me ha entrado una duda existencial. Voy a mirar en un segundo qué significa vol, porque ahora me ha entrado la duda, de vol de nuit, traducción voy a poner. A ver, traducción, a ver en qué, en cómo me lo traduce. Vuelo nocturno, es que lo de robo, ja, por lo de besé volé. Claro, también puede ser un beso al vuelo, ¿no? No, pero no, no, bueno, a lo que iba. Vuelo nocturno de Guerlain, la eau de toilette. Bueno, no sé si os tengo que enseñar todas estas cajas, porque entonces se va a prolongar bastante el vídeo. Vamos a ver, ya sabéis que no me gusta tener los perfumes abiertos. Y así veis que son todo reposiciones, todo, todo a reposiciones. Bien, la verdad es que estas botellas son todas iguales, cambia obviamente la etiqueta y el tono del jugo, pero todas estas reformulaciones de los Legendaires de Guerlain, de esta colección de eau de toilette y de eau de parfum, esta fragancia es una delicia, todas ellas me encantan. No me digáis si es para hombre o si es para mujer, ¿de acuerdo? Porque yo las uso todas indistintamente, desde siempre además. Y a mi madre, con muchas de ellas lo hacía, lo usaba de una manera indistinta, mi padre también. Y yo que queréis que os diga, como he nacido en una casa en la que a mi madre le gustaban las fragancias masculinas y a mi padre las femeninas, bueno, a mi madre le gustaban todas, las masculinas y las femeninas. Vamos pues a por otra, esta es otra eau de toilette, también de Guerlain, que también es otra preciosidad, todas ellas son muy bonitas. Las compré todas en la perfumería Julia, ¡uh! Pues acá, aquí está, perfumería Julia, de Alicante, donde me consiguen todo, todo y todo. Por cierto, Guerlain, te tengo que decir, Álvaro, que me lo has pedido, van a buscarme el clásico, porque el actual lo he olido y no. Esta, como podéis observar, chamada, cambia de tono. Me encantan los tapones de esta colección porque son como corazones invertidos. Me hace una preciosidad el frasco. Me gustan los frascos así, aunque también os digo que me gustaría que cambiaran un poquito también el diseño de los frascos. No sé, son cosas mías, pero a mí me gusta mucho que, pues eso, que cambien los diseños, que cada perfume sea especial en todo, en caja, en colorido, en el envase en sí, en el frasco. Mientras hablo, voy a abrir el siguiente. Y parece que la moda actual, pues es abaratar costes poniendo todos los frascos iguales. Y luego los precios, parece que yo no lo noto mucho este apartamiento de costes, pero bueno, en fin, es lo que hay. Como los flankers, empezó todo con los flankers. Esta pronuncia de Guerlain, esta ya es en eau de parfum, mirad, por aquí arriba es doradito, no sé si lo veis. Mirad si lo veis. Las eau de toilette van en blanco y las eau de parfum en doradito. Esta es preciosísima también, es que, uff, estas, es que, si una es buena, la otra es mejor. Esta tiene un colorido precioso, Naema, de Guerlain Paris. Os haré reseña de todas, pero como comprenderéis, ya os dije la cantidad de perfumes que tengo, y aunque hiciera una al día, una al día, que tampoco tengo tiempo de hacer una al día, una reseña, quiero decir, pues es que tendría trabajo como para 20 años, entonces, y no exagero, o más de 20 años, y... No sé si voy a estar en YouTube 20 años, vamos, no sé si voy a estar en este mundo 20 años. Vamos a seguir con un regalo que me hizo, not for sale, aquí lo tenéis, not for sale, un regalo que me hizo, fragantica, el Kelly Caleche de Hermès, aquí lo tenéis, eau de parfum, no sé si se aprecia, ahí sí, eau de parfum d'Hermès, Kelly Caleche. No, Kelly Caleche, si lo pongo sobre blanco, ahí igual se ve un poco mejor, ¿verdad? Kelly Caleche, el eau de parfum d'Hermès, en esta fragancia. Me parece que tiene un atalcado excepcional, es una obra de arte, me encanta. Me dijeron que me la podían conseguir dentro del regalo, y dije, para mí, para mí. Bueno, seguimos con, bueno, otra muy distinta de Yves Saint Laurent, he puesto 3 de Géglen, esta de Hermès. Vamos a por otra, bueno, esta es otra, eau de parfum, que tiene una personalidad brutal, brutal, que te guste o no. Es como la siguiente, no te deja indiferente, seguro, te puede gustar o no, pero indiferente seguro que no te queda. O no te deja. Esta es de Yves Saint Laurent, como os digo, y se trata de París, la eau de parfum. París, Yves Saint Laurent, y la eau de parfum. Estuve con dudas de comprar entre la eau de parfum y la eau de toilette, porque pensé que la eau de toilette aquí la iba a conseguir utilizar igual más, no lo sé. En cualquier caso dije, pues mira, voy a empezar por la pequeñita, por la eau de parfum de París. Por detrás, Yves Saint Laurent, es un frasco con una talla preciosa, que combina el esmerilado con el brillo transparente, el tapón doradito, que cambia respecto a la otra, que es rojizo. El aroma es brutal, o sea, esto es una joya, a mí me parece una auténtica belleza de aroma. Bueno, insisto, no me voy a detener en notas, porque alguien me dijo, ¡ay, no te lo sabéis todos de memoria! A ver, tengo más de 6.000 perfumes. Os dije la cifra exacta el otro día, que tenía la hoja de Excel abierta. De verdad, en serio, os lo pregunto. ¿Os sabéis de memoria todas las pirámides olfativas de todos vuestros perfumes? Hombre, si tienes uno, pues igual sí, claro, dos o cinco o diez, pero si tienes 6.000, prueba a aprendértelas y luego me lo dices. Yo sé que, por ejemplo, pues hombre, la de Hermès, por ejemplo, pues sé que tiene una violeta muy bonita, pero bueno, si ya me dices, ¿en la salida qué tiene? Pues no, no me acuerdo. Tengo que olerla, volver a estudiarla, y claro, es un trabajito. Tengo que olerla, volver a estudiarla.